Sin duda el tema de educación ha sido uno de los temas mayores de la agenda país y en él se ha focalizado la polémica política y se ha despertado una preocupación mayor en la población lo cual es tremendamente importante. Ha no habido avances desde la educación inicial hasta la universitaria, o interciaria universitaria con muchas luces y también con sombras y tareas inconclusas. Han habido cambios estructurales, se han creado nuevas instituciones, puedo mencionar lo que es la Universidad Tecnológica, una nueva institución universitaria después de más de un ciclo. El Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que va a producir su primer informe en pocos días más. Han habido cambios estructurales en el sistema educativo, se ha consolidado una coordinación entre el conjunto de instituciones de la educación pública y nuestro ministerio. Han habido una serie de cambios institucionales y estructurales importantes. Pero yo diría que había tres ejes centrales de preocupación. La brecha social que atraviesa la educación, la brecha territorial y lo que es la mejora de la calidad de los aprendizajes a todo nivel. A nivel de la brecha social, hay distintos indicadores que muestran el aumento de la cobertura desde la educación inicial hasta lo que pueden ser los egresos de la enseñanza terciaria, donde los números son claros y son contundentes. Aumento de la cobertura debido sobre todo a un incremento de la participación en todos los segmentos de la educación, de los niños, de los adolescentes y también de adultos de los sectores más humildes, de menores ingresos de la población. Vamos bien, pero todavía falta. A nivel de brecha territorial, los cambios han sido notables. La educación se encontró con el territorio. La educación asumió el desafío territorial y yo creo que el compromiso con el territorio bajo todas sus formas, con los proyectos de desarrollo territorial y departamental. Y hablo de territorio porque la idea no es trabajar departamento por departamento, sino pensar en un país regionalizado, integrado y trabajando en conjunto en cada región. El asumir ese compromiso territorial se convirtió en una poderosa palanca de cambio del propio sistema educativo público. Lo vemos desde la educación inicial, desde el esfuerzo que se hizo en infraestructura edilicia, donde yo creo que entre 70 y 75% del enorme esfuerzo que se ha desplegado y se sigue desplegando se concentró en el interior del país, hasta lo que ha sido la regionalización de la enseñanza media liderada por la UTU en primer lugar, con la construcción de cinco grandes centros regionales, donde lo que se desconcentra también es capacidad de decisión, autonomía de gestión y responsabilidad de coordinación regional. Ese camino lo sigue también secundaria y eso ha sido muy importante. Y no podemos dejar de mencionar lo que significó el despliegue de la Universidad de la República en el interior del país, con el aumento del número de carreras, con el aumento del número de estudiantes en todo el territorio, la creación de infraestructura edilicia, la creación de laboratorios, la de capacidad de investigación, la localización, la de capacidad docente de alto nivel en distintos puntos del territorio y finalmente la creación de la UTEC. Entre el sistema terciario de la UTU, entre la UTEC, el Consejo de Formación Docente, que no logramos, que dio el paso a la creación de una universidad de educación, tema que está en manos de la Asamblea General y lo vemos con poco optimismo que se resuelva en este periodo, lleva más de 60 años a la espera. Y la Universidad de la República, entre estos cuatro grandes sectores, entonces formación docente, formación técnica terciaria de la UTU, Universidad Tecnológica y Universidad de la República, se está creando. Por un lado un sistema terciario público que se complementa, que suma sus capacidades y se potencia. Y por otro lado un despliegue territorial que constituye un entramado educativo terciario que ya está dando sus resultados. Tenemos que lograr también, en lo que es la mejora de la calidad de los aprendizajes, fortalecer la profesionalización de los docentes, su formación, su capacitación a todo nivel, y su capacitación en servicio y durante toda la vida, al mismo tiempo que las mejoras salariales, la mejora de las condiciones de trabajo. Eso es un tema importante que hace la calidad a la calidad educativa. Han mejorado, pensando en calidad educativa, los tiempos de la educación, lo que ha pasado en primaria y también a nivel de educación inicial es bien interesante. Llegamos a las 300 escuelas a tiempos extendidos y tiempos completos, que era una cifra, un número indicativo como horizonte. Se completó y seguramente a inicios del 2015 en la nueva inscripción van a ver, vamos a llegar mucho más lejos, no es poca cosa. Han mejorado la asistencia a nivel primaria, la asividad, lo que era un factor que también conspiraba contra los aprendizajes, y esto sobre todo afecta a los sectores más humildes de la sociedad. A nivel de enseñanza media se dio un cambio bien interesante, una sociedad que miraba de reojo, que miraba subestimando la educación técnica y pensando que la sabiduría de las manos valía menos, de pronto se vuelca a la educación técnica. Y creció en este periodo de una manera impresionante la cobertura de estudiantes de lo que seguimos llamando Universidad del Trabajo del Uruguay, que ha ganado en presencia, en prestigio, que se ha fortalecido, lo cual no es poca cosa. Mirado desde el Ministerio, el futuro es convertirnos en un país de educación, de conocimiento, en un país de cultura. Tenemos escalones muy altos a subir en educación. Empezando por la educación terciaria, consolidar el sistema terciario nacional, esto incluye a los privados, eso está en marcha, hay nuevas normativas y demás, se abre un nuevo periodo, y consolidar el sistema terciario público, con ese entramado nacional que yo les mencionaba. En ese contexto, además, tenemos que lograr un salto en calidad a nivel de la enseñanza terciaria y universitaria. La consolidación de la UTEC es uno de los temas de futuro inmediato, y la creación de la Universidad de Educación yo creo que va a ser uno de los grandes desafíos. En la enseñanza media se requieren unos cambios estructurales que permitan llevar rápidamente a la culminación de los estudios, de la formación media a la mayor parte de los jóvenes. Ahí hay desafíos importantes que tienen que definir lo que esperamos de la formación, qué esperamos, dónde es que les exigimos a los jóvenes para que culminen los estudios, qué niveles de exigencia, qué tipo de bagaje de conocimiento y qué habilidades, qué capacidades en sus manos y en su cabeza. Creo que estamos maduros como para hacer eso, y es un desafío mayor, y eso va a requerir, los cambios en la educación van a requerir construir, fortalecer las confluencias de la sociedad, de los actores políticos y los actores de la educación. A nivel de enseñanza primaria y enseñanza inicial, en la enseñanza inicial hay que hacer un enorme esfuerzo, hemos aumentado la cobertura, pero estoy pensando en el periodo, en la cobertura en 3 a 5 años, estoy pensando en el periodo 0 a 3 años. El país tiene que hacer un esfuerzo mayor, lo está haciendo, pero hay que multiplicar el esfuerzo en los 0 a 3 años. ¿Por qué? Es el periodo central para la formación de una persona, absolutamente. Y es el periodo donde se ven los mayores impactos de las historias de vida, que empiezan desde el día 0, en la parcita de las madres. Hay mil días, mil días desde el nacimiento a los 3 años que son claves.